cuando compre mi primera cámara reflex profesional hace unos cuantos años se la compre un colega y yo le pregunto que me explique como usarla y me dice usarla en este modo automático y dale para allá el día de hoy vamos a aprender a utilizar la cámara en modo manual de automático a modo manual para ello tenemos que conocer dos conceptos claves e importantes que son las velocidades de obturación y los números f o de diafragma las velocidades de obturación son aquellas que se encargan de regular el paso de la luz la luz que entra a la cámara y que es controlada a su vez por el obturador son de dos tipos velocidades lentas y velocidades rápidas las velocidades lentas están comprendidas desde un treinta de segundo sigue aquí abajo estas comillas me indican 1 es decir que aquí tenemos un segundo 2 3 segundos 4 5 y así sucesivamente y al final lo que tenemos es la velocidad b o la velocidad bull que es una velocidad que no tiene un tiempo definido viendo aquí este ejemplo que yo puse una velocidad de 6 segundos y entonces el obturador me dura 6 segundos vamos a verlo aquí si pongo ahora una con 8 segundos el obturador me dura 8 segundos recibiendo los recibiendo los recibiendo luz y luego entonces después que pasen esos 8 segundos el sensor digamos capta y almacena esa imagen y la paso a la memoria siempre bueno cuando se trabaja con estas con estas velocidades utilizar lo que es un trípode para evitar lo que es que la foto salga movida o trepidada si usamos ahora una velocidad rápida miren ahora son esta desde un 2000 avos de segundo hasta un 60 avos de segundo yo en este caso utilice en este ejemplo un 125 avos de segundos miren ahora qué rápido el obturador captó esta luz que entró y que a su vez es captada por el sensor resumiendo podemos decir que a velocidades rápidas entra poca luz a la escena ya que el obturador digamos que se cierra rápido y a velocidades lenta entonces llega mucho más luz ya que dura más tiempo el obturador abierto recibiendo luz entonces tenemos estos dos grupos velocidades rápidas velocidades lentas es posible que usted tenga una cámara que tenga digamos más números de lo que está aquí otro tipo de numeración estos son digamos números intermedios pero para todas las cámaras digamos está este principio bien estos son también los más usados lo más habituales todo esto entonces crea o forma lo que son los números v o v o las velocidades de obturación